...de FM 88 hasta las 20, hora 19, 21 minutos y tal cual les comentaba en el comienzo del programa recibimos aquí a los chicos de Poiesis, esta banda local que hace un tiempito vienen trabajando y muy bien están Marcelo Echani, ¿cómo te va Marcelo? Muy bien Jorge Mola también, ¿está por acá? Bien Bueno, Marcelo está en voz y guitarra, Jorge en viola también Germán Durán, ¿está por acá? Sí, batería ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes Y Juan Lator, ¿es Lator o Lator? Siempre digo Lator Lator, está bien, en bajo Bueno, esta noche ustedes van a estar haciendo sus temas ahí en un café bar de Mystery 90 de nuestra ciudad ¿Todo listo? ¿Todo preparado ya, no? Sí, mira, estoy probando recién sonido y bueno, aparentemente anda todo bien ¿Cómo ve cómo sale? Aparentemente no tiene que decir, sí, anda todo bien Anda todo bien Todo bien Todo bien Así que... Bueno, yo tenía aquí un cassette con dos temas, dos demos de ustedes Y me contaba recién Marcelo fuera del micrófono que ya tienen otros temas, tienen nuevo material Sí, esos temas son los que grabamos, los grabamos hace varios meses ya y bueno, ahora hemos cambiado un poquito y bueno, hemos ampliado el repertorio, así que vamos a hacer bastante este tema Y algún cover Y algún cover Sí Pero ustedes no suelen hacer tantos covers, ¿no? No, 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 hacemos dos, tres nada más ¿De qué bandas? De Doors, Guns N' Roses, un tema nada más Y... pero nos gusta bastante de Doors, así que hacemos dos temitas de Doors Guns N' Roses y algún tema de Pink Floyd ¿Y continúan con la onda de cantar en inglés? No, mirá, a veces muchos se confunden porque de los doce temas que tenemos nosotros, solo dos hay en inglés nuestros propios Así que los restantes diez son en castellano, así que no... a veces sale la onda de hacer el tema en inglés, pero... ¿A vos te gusta hacer temas en inglés? Me gusta, sí, diríamos que me gusta Eso es lo que yo te quería sacar Bueno, vamos a escuchar un tema de Poésis Y este tema me gusta Ahí sale ¿Qué es eso? ¿Estás moviendo allá de lejos? No, 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 no